A raíz del despido de Carmen Aristegui de MBS, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México le envió una carta. Es interesante para que vean la solidaridad que hay por parte de quienes entienden que esta es una violación a los derechos humanos. Dice la carta lo siguiente, está fechada el 15 de marzo. Querida Carmen Aristegui, hoy cuando en nuestro país se vive una grave y profunda crisis de derechos humanos, la reacción de la Administración de Noticias de MBS, a raíz de tu participación y la de tus colaboradores en la plataforma México Leaks, nos ha cimbrado. Vemos dicha reacción como un atentado a la libertad de expresión y como un obstáculo al derecho a la información de las y los ciudadanos en México. Al igual que miles de mexicanas y mexicanos desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, reafirmamos y refrendamos nuestro reconocimiento y respaldo a tu gran labor periodística que sin duda alguna contribuye a la construcción de una sociedad crítica e informada, dándole voz a quienes no la tienen, visibilizando las injusticias y los abusos del poder. Las 172 defensoras de derechos humanos que integramos, la Red, reconocemos como investigaciones periodísticas como la Casa Blanca, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Tlatlaya y Otzinapa, entre otras, que han visibilizado violaciones a los derechos humanos en diversas partes de nuestro país. Con el trabajo realizado y tu trayectoria periodística te has ganado la credibilidad y el reconocimiento nacional e internacional, lo que ha ido de la mano de la consolidación de un gran equipo de trabajo comprometido con el derecho a informar y ser informado. Desde la Red rechazamos categóricamente el uso de mecanismos de coerción que buscan poner en entredicho tu calidad ética y profesionalismo y restringir la libertad de expresión del equipo que a lo largo de seis años has consolidado en Noticias MBS. Las 172 defensoras de derechos humanos, ubicadas en 22 diversos estados de la República y el Distrito Federal, evocamos al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, referente a la libertad de pensamiento y de expresión y recordamos que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reprobamos el despido de los periodistas Daniel Izárraga e Irving Huerta y nos mantendremos atentas a fin de que los derechos de la audiencia y de la ciudadanía, ávida de un periodismo crítico como el tuyo, no sea mermado por anteponer intereses distintos al derecho a ser informado sin limitar la libertad de expresión. En momentos tan críticos como los que vivimos en nuestro país no permitiremos que voces como las tuyas sean calladas ni que el derecho a la información sea restringido por los que estuvieron, por los que vienen, por los que están, nuestra solidaridad contigo y con equipo porque defenderte también es defendernos con respeto y admiración y bueno la firma de las 172 agrupaciones de esta red que se solidarizan con Carmen Aristegui y es verdad, o sea este es un ataque a la libertad de expresión, también es un ataque a todos nosotros, es una violación a nuestro derecho de informarnos de la manera en que lo hacía Carmen Aristegui con las noticias que pues otros medios nunca van a sacar. Ahí les dejo el vídeo compas, compartan los saludos.